Hola a todos y bienvenidos de nuevo al calendario de Adviento de Beagle Needs con Save the Ship. Ciao a tutti e benvenuti al cuarto giorno del calendario del Adviento de Beagle Needs con Save the Ship. Hoy vamos a hacer el mismo calado que hicimos ayer pero en la parte izquierda. Por tanto necesitaremos nuestras agujas de 8 mm, el color principal, hilo de desecho y aguja la nera. Oggi faremos lo stesso pizzo que habíamos fatto en el lado derecho, lo faremos en la parte sinistra. Quindi avremos bisogno de 8 mm, lago de lana, el filato de escarto y el color principal. Vale, pues bien, nos metemos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es levantar los puntos. La prima cosa que faremos será reprendere la malle. Per questo salteremo il punto centrale. Para esto vamos a saltar il punto centrale che lo abbiamo marcado con il marcador. Vamos a coger el siguiente punto, prendiamo la malla sucesiva y empezamos a levantar los puntos siempre por il punto più posterior del i-cord. Vamos a levantar 25 puntos, reprenderemo 25 malle, lasciandone una a la fine. Ok. Vamos a levantar 25 puntos, pero vamos a levantar 25 puntos dejando espacio para levantar una al final, otra más al final. Vamos rematando el hilo a la misma vez, pues bien, vamos a ir metiendo la aguja por las dos patitas del punto más posterior. Allora mettiamo il ferro sotto le due gambette dell'ultima maglia del i-cord, non quella di qua ma quella più posteriore e prendiamo, lavoriamo a diritto. Possiamo nascondere la codina contemporaneamente. Allora riprendiamo, come ho detto, 25 maglie, le vamos a levantar 25 puntos e nos vemos al final. Già llegato all'ultimo punto e ho levantato 25 puntos allo largo dell'i-cord. Sono già arrivato all'ultima maglia, ho ripreso 25 maglie lungo tutto l'i-cord e adesso cosa facciamo? Come nell'altra parte facciamo un aumento. Ora vamos a fare un aumento come nell'altra parte e vamos a levantar l'ultimo punto e riprendiamo l'ultima maglia. Quindi in totale avremo 27 maglie. Por tanto, en total vamos a tener 27 puntos. Los 25 que hemos levantado al inicio, el aumento y el que hemos levantado al final. Giramos la labor, volteamos il lavoro, elaboreiamo tutto a roveggio. Giramos la labor y vamos a trabajar todo entero del revés hasta el final. Elaboreiamo a roveggio fino alla fine. Tejemos del revés hasta el final. Comenzamos ahora el calado. Cominciamo adesso il pizzo. Per il ferro 1, in questa parte cominciamo direttamente con la ripetizione. In questa parte cominciamo direttamente con la ripetizione di 12 punti. Quindi la ripetizione sarebbe nel ferro 1, un diritto, un gestato, una lazata, 4 diretti, 4 diritti, 3 e 4. Una disminución doble centrada. Recordad que ayer vimos como se hacía. Cogemos los dos puntos siguientes como si los fuésemos a tejer del derecho y los pasamos a la aguja derecha. Tejemos un derecho y los pasamos por encima, los que habíamos deslizado. Habíamos fatto una cavallata doppia centrada. Ahora 4 derechos, 4 diritti, 2, 3, 4, una lazata, un gestato y hemos terminado la ripetizione. La repetición y hemos terminado la repetición. 1 lazata, un gestato, 4 diritti, 4 derechos, 2, 3 y 4. Disminución doble centrada, cavallata doppia centrada, 4 derechos, 4 diritti, 2, 3 y 4 y una lazata. Y ahora vamos a hacer dos derechos y ahora vamos a hacer dos derechos y ahora hacemos dos derechos y dos, un aumento a la derecha, un aumento a la derecha, un aumento a la derecha y un derecho. Voltamos el trabajo y trabajamos todo al rovescio, todos los cerros del rovescio del trabajo. Ahora giramos la labor y trabajamos todo entero del revés, porque todas las vueltas pares, todas las vueltas del revés de la labor, las vamos a trabajar del revés. En la vuelta número 3, en el ferro 3, trabajamos la siguiente repetición. Vamos a hacer esta repetición. Dos derechos, dos derechos, dos derechos, uno y dos, una lazada, un gestato, tres derechos, tres derechos, dos y tres, una disminución doble centrada, una cavallata doppia centrada, tres derechos, tres derechos, tres derechos, tres derechos, tres derechos, Uno, dos, tres, una lazada, un gestato y un derecho. Y un derecho. Y repetiríamos desde el inicio de la secuencia. Y repetiríamos sin dall'inizio. Dos derechos, dos derechos, dos derechos, dos derechos, dos derechos, dos derechos, dos derechos y dos derechos. Y una lazada, un gestato, tres derechos, tres derechos, una disminución doble centrada, una cavallata doppia centrada, tres derechos, tres derechos, tres derechos y tres derechos. una lazada un gettado y un derecho y ahora que hayamos terminado la repetición hacemos lo siguiente adesso que habíamos finito la repetición y facciamo così 3 diritti 3 derecho 1 2 3 un aumento a la derecha un aumento a destra y un derecho e un diritto la vuelta 4 como sabéis la hacemos entera del revés y el ferro 4 como sapete lo facciamo tutto intero a roveso en la vuelta 5 la repetición será la siguiente en el ferro 5 la repetición es hará cuesta un diritto un derecho una lazada un gestato un surgete una cavallata un altro gestato otra lazada dos derechos due diritti y la disminución doble centrada en la cavallata doppia centrata dos derechos due diritti una lazada un gestato due insieme a diritto dos puntos del derecho y una lazada esta sería la repetición la vamos a repetir cuesta sarebbe la repetición y facciamo ancora un diritto un derecho una lazada un gestato un surgete una cavallata un altro gestato otro otra lazada dos derechos due diritti la disminución doble centrada la cavallata doppia centrata dos derechos due diritti una lazada un gestato dos puntos del derecho due insieme a diritto un gestato una lazada y ya habíamos terminado la repetición y ahora después vamos a hacer lo siguiente la repetición y ya habíamos terminado la repetición con el gestato y ahora hacemos un derecho un derecho un derecho un derecho un derecho un aumento a la derecha un aumento a la derecha un aumento a destra una nueva y un derecho un derecho la vuelta 6 como ya sabéis todos del revés la gol del ferro sete como sapete duto a rovesho En la vuelta nueve haremos lo siguiente, en el ferro siete trabajaremos así. La repetición sería, la repetición sería dos derechos, due diritti, una lazada, un gettato, un surgete, una cavallata, un gettato, una lazada y un derecho, un diritto. La cavallata doppia centrata, la doble disminución centrada, un derecho, un diritto, una lazada, un gettato, dos puntos juntos del derecho, due insieme a diritto, una lazada, un gettato y un diritto. Y ahora repetimos, y ahora repetimos, dos derechos, due diritti, un gettato, una lazada, un surgete, una cavallata, una lazada, un gettato, un derecho, un diritto, disminución doble centrada, cavallata doppia centrata. Un derecho, un derecho, un derecho, un diritto, no, una lazada, una lazada, un gettato, dos puntos del derecho, due insieme a diritto, una lazada, un gettato e un diritto. Y ahora, cuando terminamos terminado, hacemos lo siguiente. Ahora que hemos terminado la repetición, con estas dos puntos del derecho, dos derechos, un gettato, una lazada, un surgete, una cavallata, un derecho un directo un aumento a la derecha un aumento a destra y un derecho de un directo la vuelta 8 como sabéis toda entera del revés el ferro 8 como esa pt tutto intero a rollo en la vuelta 9 trabajaremos de la siguiente manera en el ferro 9 lavoraremos así la repetición será la repetición será un derecho un derecho una lazada un gesto un surgente una cavallata un alto un altra un altro gesto tralazada otro surgente un altro surgente un altra cavallata o tra la fada un altro gettato e la diminuzione doppia la cavallata doppia centrata e la doble disminución centrada ahora la fada gettato due insieme a diritto dos puntos del derecho lazada y terminamos de esta forma el gestato abbiamo finito con un gestato y repetimos un derecho un diritto una lazada un gestato un surgente una cavallata una lazada un gestato un surgente una cavallata una lazada un gestato doble disminución centrada cavallata doppia centrata lazada lazada la fada gettato due insieme a diritto dos puntos del derecho lazada dos puntos del derecho gettato e due insieme a diritto lazada gettato y ahora para terminar vamos a hacer y para finire facciamo così un derecho un derecho un diritto una lazada un gestato un surgente una cavallata un derecho un diritto un aumento a la derecha un aumento a destra y un derecho e un diritto e la el ferro 10 y rovesio fino a la fine y la vuelta 10 como sabéis derecho hasta el final bueno pues ya he terminado el gráfico ya he terminado el calado he terminado la sección de hoy hoy ha finito la sección de hoy ha finito la sección de hoy ha finito el pizzo y ahora como ayer vamos a colocar los puntos en un hilo de desecho y lo vamos a dejar en espera y vamos a cortar el color principal adesso como ieri mettiamo in attesa le maglie e in un filo di scarto dove volete o nel cavetto e tagliamo il colore principale y nada nos vemos mañana para continuar con la pista numero 5 e ci vediamo domani per continuare con l'indizio 5 un fuerte abrazo ya esta mañana un abbraccione ci vediamo domani ciao un abbraccione ci vediamo domani